Bueno, primero reiterar que este es el espacio natural para oír las comunidades del departamento cuando se generan situaciones de conflicto. Esto del Catatumbo, pues que básicamente lo que están expresando hoy es la parte de salud, es uno de los tantos temas de dificultad de esta zona a lo largo del tiempo. La gente agradece que se oiga en la asamblea, porque así, dialogando, expresando su situación, trayéndolas a conocimiento, no solamente nosotros, sino de los medios de comunicación, visualizando un problema que ellos tienen, es como definitivamente tiene que dársele la solución. Solución compleja, pero que entre todos tenemos que buscarla. Bueno, dice un líder, expresa un líder de ese sector, que no solamente el problema de la salud, el problema de vías de penetración, son muchísimas las problemáticas que tienen ellos, pero principalmente la salud. No, pues si uno vamos a meternos en el fondo de Catatumbo, pues todos conocemos que la situación que incendia todo es definitivamente el cultivo ilícito que se genera allá, y que pues una de las salidas es precisamente poder suplantar ese cultivo con otros cultivos ilícitos, que es por donde se tiene que trabajar a nivel nacional y en todos los entes departamentales y privados, buscando que con cultivos como la palma, que han tenido ya un buen avance en la zona, el caucho, el cacao, y básicamente todo un programa de erradicar esos cultivos ilícitos, se pueda avanzar para la solución de los problemas. Pero, doctor Pedro, lamentablemente todos estos hechos afectan a varios sectores, el tema de bloqueos, en fin, cómo poderle frenar esa situación que diferentes sectores están en quiebra en estos momentos. Sí, y de eso, precisamente un escenario de estos permite solucionar ese tipo de situaciones. Entonces, básicamente cuando esta gente, campesinos, acuden a esos hechos de, por ejemplo, de tener, de bloquear, o todo lo que están haciendo, lo hacen para que se les oiga. Aquí estamos oyéndolos en la asamblea, se están expresando, lo digo, ante ustedes, ante nosotros, ante todo el departamento, para ellos es muy importante la posibilidad de hacerlo y con eso yo creo que se ayuda para que esas personas que se sienten lesionadas por estar bloqueadas puedan estar encontrando soluciones.